El siguiente tema de la introducción general es la crítica textual del Nuevo Testamento. Y la crítica textual tiene que ver con la ciencia, o si quieres decir arte, que busca determinar el mejor texto del Nuevo Testamento. Crítica textual puede aplicarse a otros escritos, pero estamos hablando del Nuevo Testamento. La idea es, ¿cómo podemos llegar lo más cercano que podamos a los autógrafos? O sea, los escritos originales de la mano de los que escribieron. ¿Qué tan cercano podemos llegar? Y la crítica textual es la ciencia que busca hacer eso. Y quiero que saquen sus Biblias. ¿Alguien tiene Reina Valera? Sí, aquí. Perfecto. ¿Y alguien tiene otra versión más moderna? La Internacional. Perfecto, Internacional. En Reina Valera, favor de buscar Mateo 5.11. 5.11. Y también en otra versión más moderna. Adelante, 5.11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ok. ¿Y? En Nueva Versión. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Ok. ¿Vieron una pequeña diferencia? Mintiendo. Mintiendo. Reina Valera dice mintiendo, y ahí dice, pues, lo deja abierto, ¿no? Ok. Hechos 8.37, por favor. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y en Nueva Versión Internacional? Hechos 8.37. No viene. No viene, no existe. De 36 se brinca el 38. Ok. Hechos 9.6. El temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Bien. ¿Y en Nueva Versión? Levántate y entra en la ciudad, que allí te dirán lo que tienes que hacer. ¿Qué pasó con qué quieres que haga? Y etc. No está. Ok. Primero de Juan 5, 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Qué pasó con el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo? No están. ¿Por qué? Porque no es simplemente una cuestión de una diferente traducción, es una cuestión de diferentes manuscritos griegos que se utilizaron para preparar la Reina Valera y para preparar las versiones. He aquí la necesidad de la crítica textual. En un sentido, la crítica textual es una ciencia muy, muy complicada y es para dedicar una vida entera a estudiar la crítica textual. Y obviamente no vamos a llegar a ser eruditos, expertos en la crítica textual. Sin embargo, si vamos a hacer exégesis, si vamos a predicar la palabra de Dios, tenemos que entender algo de la crítica textual para que podamos decir, así dice el Señor. Y no estar basándonos en manuscritos inferiores. Bien, pues esta es una breve introducción a esta ciencia. Para que no se asusten, voy a repetir aquí lo que Harrison reporta de Hort. Hort, uno de los más picudos históricamente en la crítica textual, estima de que siete octavos del Nuevo Testamento no requieren crítica textual. O sea, no hay ningún debate, no hay variantes en siete octavos del Nuevo Testamento. Del octavo que tiene variantes, y cuando hablo de variantes, dos diferentes lecturas, dos diferentes textos en diferentes manuscritos. La gran mayoría se compone de trivialidades. Por ejemplo, termina la carta con amén o no hay amén al final de la carta. Dice Cristo Jesús o Jesucristo. O sea, cosas así que realmente son trivialidades. Estima, estimó Hort, que solamente una palabra en mil se trata de un variante importante. Entonces, por un lado dices, ¿por qué estamos preocupándonos tanto? Si es una milésima parte del Nuevo Testamento que la ciencia de la crítica textual se aplica a una parte tan tan mínima. Pues, es palabra de Dios. Y estamos parándonos en los púlpitos y en las clases diciendo, así dice la palabra de Dios. Entonces, por eso se ha dedicado a través de los siglos tanto trabajo y tanto empeño para tratar de descubrir el mejor texto del Nuevo Testamento. Bien, materiales para escribir en el pasado. Papiro. Hecho de una planta común en Egipto, llamada papiro. Y lo que hacían era cortar en tiras y colocaban tiras horizontales y tiras verticales del otro lado. Y luego, por presión, hacían un tipo de papel. Y luego, escribían del lado horizontal, por razones obvias, ¿no? Para no topar con, exacto, las juntas, las uniones. Entonces, esto se escribía en columnas, normalmente, pero se escribía en el lado horizontal. A veces, se escribía también del otro lado, para aprovechar el papel. Y pueden ver que en Apocalipsis 5.1 habla de un rollo escrito por los dos lados. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de algo no muy común. Luego, se enrollaban en rollos no mayores de 10 metros. Pues, bastante largo, ¿no? Pero, era más o menos, para los libros más grandes del Nuevo Testamento, uno de los más grandes que habrían en un rollo de más o menos 10 metros. Para fines del primer siglo, se encuadernaba en libros llamados códices. Entonces, ahí, pues, era más como el libro nuestro. Luego, el pergamino, hecho de cuero de animales, toma su nombre de su fabricación en la ciudad de Pérgamo. Suplantó el papiro para el cuarto siglo y duró hasta la Edad Media, cuando el papel, introducido a Europa desde China, lo suplantó. Pero duró, pues, un buen rato, el pergamino. Palimpsesto. En tiempos de dificultad económica, se reciclaban los pergaminos, raspándolos y escribiendo sobre ellos de nuevo, aplicando químicas y lámparas ultravioletas. Han podido recuperar mucho de la escritura original. Y algunos de nuestros manuscritos griegos del Antiguo Testamento son palimpsestos. O sea, tenían que redescubrir lo que está ahí atrás. Obviamente, es muy difícil leer, porque estás leyendo lecturas sobre, o más bien lecturas detrás de otras letras. Estilos de escribir. Cursivo. Que pudo escribirse más rápidamente. Ah, entonces, vamos a regresar. Más antiguos son los papiros. Entonces, si estamos tratando con un papiro, estamos tratando con un manuscrito más antiguo que los pergaminos. Cursivo. Que pudo escribirse más rápidamente. Y luego, uncial, que era lo que llamaríamos letra de molde, para libros, y era más laborioso. Más tardado, pero más fácil de leer. Minúsculos, letras más pequeñas, usadas para los libros a partir del siglo IX. Entonces, si tenemos un manuscrito cursivo, es más antiguo que un manuscrito uncial. Y un uncial es más antiguo que un manuscrito minúsculo. Entonces, podemos pensar en papiro, y luego pergamino, y luego papel, y luego también cursivo, uncial, y minúsculo. No se utilizaban capitalización, puntuación, o espacios entre palabras. Entonces, pueden imaginar, y les recomiendo que busquen, pueden buscar algunos de los manuscritos que vamos a mencionar, y pueden ver que es corrido. Y pueden imaginar la dificultad que causa, ¿no? O sea, como en español, plata no es, o sea, ¿qué significa, no? O sea, plata no es, o plata no es. O sea, pueden apreciar la dificultad en interpretar después. ¿Estás diciendo que no se usaba en capitalización, etc., en todos los métodos anteriores? Sí. Y otros, en cerdos anteriores. Sí, sí, sí. Se refiere en Harrison, no tengo los datos aquí, pero puedo revisar a Harrison, cuando empezaron a introducir métodos para dividir versículos, identificar diferentes capítulos, etc. De hecho, Harrison menciona que cuando encuentras, encontraban guiones o algo así, era obvio que eran puestos después por escribas, o sea, que era como, hay aquí va un guión. Exacto, exacto. Entonces, aquí, entonces, a veces, y es parte del trabajo de crítico y textual, es ver diferentes manos, diferentes formas de escribir, de escribas posteriores, corrigiendo. Uncial es mayúscula, la otra pues minúscula, pero cursivo es... Cursivo es otro, es como nosotros tenemos, aunque ha caído de uso, pero nosotros en... Recorrido. Sí, o sea, tenemos letra... Cursiva. Cursiva, ¿no? O sea, corrida. Y así es, es más fluido. Y para mí, o sea, yo viendo manuscrito, para mí, o sea, yo aprendí de molde, este... Sí, manuscrito, exacto, manuscrito es cursivo. Y la uncial es más de molde, minúsculo es, este... Pues, minúsculo, o sea, letras más chiquitas. Y luego se utilizaban algunas abreviaciones también, pues, para complicar el asunto. Pero normalmente se marcaban con una línea encima de... Bien. Formas de producir libros. Después de la legalización de la fe cristiana en el siglo IV, se producían copias de libros del Nuevo Testamento en la escriptoria, donde un lector leía el texto lentamente a un grupo de escribas. Pero puede imaginar lo difícil, ¿no? Y aquí pueden entrar errores tanto de leer, y si él dice, él lee, plátano es... O sea, la mitad escribe plata, no es, y la otra mitad, plátano, es. Pues, este... Ya usando espacios después, o sea, pero aún así, no es un buen ejemplo, porque todavía no usaban espacios. Para conservar el espacio, obviamente. Pero pueden imaginar que alguien estornuda, o alguien se distrae, y luego, pues, regresa a copiar. Pero había también un corrector, que luego revisaba todos los escritos. Entonces, si hacían su trabajo bien, bien, pues era una forma más, bastante fiel. Sin embargo, mejor eran los monques, porque los monques lo hacían individualmente en sus celdas. O sea, una copia aquí, y ellos haciendo una copia fiel, o sea, letra por letra, del manuscrito. Aún así, entraban errores. Pero era una, pues, este... Ahí quitabas el problema de audición. Entonces, este... Era más fiel. Manuscritos griegos. Tipos de documentos que tenemos. Tenemos manuscritos griegos que registran parte, o todo, el Nuevo Testamento. Muy pocos tienen... Muy pocos de los antiguos tienen todo el Nuevo Testamento. Muchas veces tienen parte. Versiones del texto en otros idiomas. Traducciones. Pero normalmente se llaman... Se llaman... Se llaman... Hablan de versiones. Citas de porciones del Nuevo Testamento hechas por escritores antiguos. Padres de la iglesia que citan algún texto. Entonces, son los tres tipos de documentos con los cuales estamos trabajando. Numeración de manuscritos. Cuando llegamos al aparato textual en el Nuevo Testamento, van a encontrar unas letras y unos números que parecen estar en chino. Y este es el sistema que se desarrolló. Y quiero mencionar que los números de documentos que estoy mencionando puede estar equivocado porque van descubriendo más cada rato. Uno de los más importantes eruditos sobre la crítica textual, Bruce Metzger, esto fue mi texto en la universidad y luego en el seminario. Fue escrito en los 60. Y él hablaba de 81 papiros. Y ahora, el dato que yo encontré más actualizado, 127, que es un aumento de 50% en estos 30, 40 años. Entonces, van descubriéndose más y más. Son designados con la letra P y luego con un número superior. P, 45. Es papiro, número 45. Los 300, no encontré el número actual de los iniciales, pero más de 300, son designados con letras mayúsculas en latín, griego y en un caso hebreo, alef. Y con, o con números árabes precedidos por un cero. Pueden apreciar que luego ya no había suficientes letras. Entonces tuvieron que, entonces hay dos o tres métodos aquí, o sea, letras A, B, C, latinas, alfabeta, gama, este, griego, y uno, que es alef. Y luego tuvieron que hacer cero y números. Desgraciadamente, ustedes tienen copia de Harrison escaneado. Y parece que lo que hicieron, que se escanearon, y luego lo, utilizaron uno de esos programas que detecta letras. Pero detecta solamente letras latinas. Y pueden ver cosas que están en chino o hasta cosas borrosas. Desgraciadamente, las letras hebreas y griegas no salieron correctamente en la versión escaneada. Y aún en la versión impresa, detectaba yo un error. Porque en lugar de alef, tiene la ki, que es griego, pero está parecido. O sea, en lugar de alef, está así como ki. Y estuve ahí viendo, pues, ¿cuál es el documento ese? No, no, no reconocí. Entonces, este, pero puede, esto es instructivo. ¿Por qué? Porque puede ver aquí que hay necesidad de crítica textual aún en Harrison. Y este es un libro moderno, con tecnología moderna, con transmisión moderna, con todas las ventajas, y necesitamos practicar la crítica textual para llegar al texto más original, que es en inglés. Entonces, este, tenemos traducción y luego tenemos transmisión. Pero es instructivo, pero lo lamento, la verdad, porque va a causar algunos problemas en la lectura. Doscientos, perdón, dos mil ochocientos noventa y siete minúsculos son designados con números árabes. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Los dos mil trescientos setenta y dos leccionarios, ¿qué son leccionarios? Pues, son porciones de la Biblia para leer como cada día o cada domingo, cosas así. Son designados con la letra L. Es como L de manuscrito, aquí es, parece como uno, pero es L y luego el número árabe. En total, hay aproximadamente seis mil setecientos manuscritos griegos y aproximadamente diecinueve mil copias de versiones antiguas. Ahora, quiero que vean algo del internet que encontré, que comparan algunos escritores de la antigüedad con respecto a estas categorías. ¿Quién fue el autor? ¿Cuál fue la fecha cuando escribió? ¿Cuál es la copia más temprana de su escrito? ¿Cuál es el tiempo de lapso entre el escribir y nuestra primera copia? El número de copias y la exactitud en cuanto a la correspondencia entre una copia y otra copia. bien, vamos a ver esta cuestión en aquí. Este es el, déjame ver si lo puedo hacer un poco más grande. este es un sitio que encontré que se llama Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana. y aquí habla de Lucrecio más o menos cincuenta y cinco la copia más temprano que tenemos mil mil cien años después y tenemos dos copias Plinio él escribió ahí por el año cien más o menos copia más temprana ochocientos cincuenta sietecientos cincuenta años después primera copia favor de no patear la cámara gracias a ver estás tratando de quitarme de la eso ok muy bien número de copias siete Platón el famoso Platón no me copia más temprano novecientos años después de Cristo mil doscientos años después siete copias y luego demóstenes y podemos seguir aquí están en museos verdad si si supongo que están en museos o a veces están en colecciones privadas déjame ver cómo es perdón no quiero asustar a la gente porque mi cara se acerca bien a la cámara bien podemos seguir aquí estos son famosos de la antigüedad y aquí lapso vean aquí ochocientos años demóstenes ocho copias erodoto mil trescientos años ocho copias y aquí ochocientos ocho copias mil trescientos años ocho copias mil trescientos años nueve copias mil doscientos años diez copias mil años diez copias aquí es el famoso César este no tenemos dato aquí tácito mil años veinte copias aristóteles mil cuatrocientos años cuarenta y nueve copias mil cuatrocientos copias ciento noventa y tres homero el más que se acerca al Nuevo Testamento o sea el número pero aún así quinientos años después tenemos seiscientos cuarenta y tres copias con bastante fidelidad noventa y cinco por ciento de exactitud entre las copias y el Nuevo Testamento menos de cien años cinco mil seiscientos y podemos subir el número un poco más cinco mil seiscientos manuscritos menos de cien años y con una exactitud de noventa y cinco o noventa y nueve punto cinco por ciento entonces o sea podemos ver que es sui generis no el libro como el Nuevo Testamento es una categoría aparte completamente aparte y esto es muy importante porque suele decirse cuantas veces hemos escuchado la cosa es que no sabemos que está en el Nuevo Testamento ha sido copiado y traducido tantas veces etc cuantas veces hemos escuchado esta declaración tan ignorante que no reconoce y no sabe que realmente estamos tratando con un libro único único en la historia del mundo bien entonces esto es para ayudarles también a no asustarse cuando estamos hablando de la crítica textual como si todo estuviera en duda no es cierto o sea la exactitud es impresionante estamos trabajando con una porción muy muy mínima pero importante porque es palabra de Dios ahora regresemos ¿a qué se refería a los menos de 100 años? o sea el lapso entre el lapso entre la escritura o sea el evento de escribir y la copia más antigua o sea más antigua o más cercana a su escrito más antigua para nosotros o sea y más cercana a las dos cosas o sea más el manuscrito más antiguo y más cercano a la fecha de la a la original ¿y en el Nuevo Testamento menos de 100 años ¿qué significaría? ¿el más el último fue hace 100 años? no al revés la copia fue 100 años después de que la escribía o la primera copia sí exacto buena aclaración muy buena pregunta aquí entonces menos de 100 años el manuscrito más antiguo que tenemos del Antiguo Testamento Nuevo Testamento fue escrito menos de 100 años después de la original entonces esto es como digo o sea no hay nada casi exacto sí no hay nada parecido o sea es impresionante y aquí obviamente podemos ver mano de Dios bien regresemos al aquí a la la presentación pueden consultar ese sitio aquí tengo la dirección del sitio bien algunos manuscritos importantes que van a brincar papiros 45 perdón 46 también 45 es importante 52 65 y 75 son entre los más antiguos unciales alef es sinaiticas sinaiticus porque fue descubierto ahí por el monte Sinaí B que es vaticanos porque está en el museo ahí en el vaticano C D S esos son algunos que deben brincar cuando están haciendo la la crítica textual si sinaiticus es una copia de todo es la copia del Nuevo Testamento más antiguo es completo es todo el Nuevo Testamento vaticanos a vaticanos le faltan algunos libros papiros pues hay porciones minúsculos de familia 1 y familia 13 y a veces se indican como F1 F13 y estos son de esas familias han identificado que estos tienen parentesco y luego hay algunos importantes de esas familias 1 118 131 209 etc versiones en siriaco latín cóptico gótico armenio etíope etc y luego hay muchas citas de los padres de la iglesia pero obviamente aquí estamos hablando en orden cronológico estos papiros si encuentras uno de estos papiros en algún texto estás llegando muy atrás o sea algo muy antiguo los unciales también y debemos entender que las unciales no nacieron de nada fueron copiadas de algo entonces a lo mejor estos son del cuarto siglo sin embargo fueron copiados manuscritos de manuscritos más antiguos que ya no tenemos entonces representan tradiciones aún más antiguas si la cosa es por cuestión de crítica textual tenemos que pensar en el escaneo que no salió bien porque el alef la alef no se reconoció entonces sinaiticus es alef es alef y sale sale mal tanto en esta traducción sale como aquí y en la en la la este escaneo sale peor aún y en algunas partes del texto dice alef mejor que bueno que dice alef es mejor y a lo mejor la verdad no se como vaya a salir cuando yo suba esto a internet porque es una fuente que yo utilizo y cuando ustedes bajan este esta presentación puede haber problema de crítica textual pero es alef a lo mejor debo escribir siempre alef para que sepamos que estamos hablando de sinaiticus y las unciales antiguas si son versiones traducciones no son manuscritos unciales son de griego ok si entonces papiros unciales y minúsculos son en griego y las versiones son las traducciones ok muy bien y las citas pueden ser en diferentes idiomas agustín latín juan crisóstomo griego o sea dependiendo de su lengua materna la historia del nuevo testamento en griego después de casi casi un milenio o más bien durante casi un milenio la vulgata era la biblia de Europa la vulgata la traducción de Jerónimo él tomó el antiguo el latín antiguo y también dominaba griego y él hizo su traducción que disfrutaba una 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 autoridad intocable podemos decir y retardó la producción la publicación de nuevos tratamientos en griego por tanto respeto a la vulgata y luego en el renacimiento hubo un redescubrimiento de lenguas antiguas sobre todo griego hebreo y fue publicado o más bien impreso porque no llegó a divulgarse mucho la políglota complutense y él tenía en columnas hebreo arameo griego y latín sin embargo hasta 1516 fue publicado el nuevo testamento en griego que realmente fue divulgado o sea publicado y pues que pegó más popularmente del gran humanista de Siderio Erasmo de Rotterdam tuvo sólo seis manuscritos minúsculas él trabajaba con seis solamente seis manuscritos minúsculas entonces tardías tardíos la más antigua del siglo diez y él desconfiaba en ese porque tenía variantes diferentes a los otros entonces él fue con la mayoría pero la mayoría de los manuscritos suyos eran más tardíos a veces tuvo que traducir de la vulgata porque él no tenía manuscrito en griego que tenía cierto texto del nuevo testamento entonces él tenía que ir en reversa y él tenía que traducir de la vulgata a griego Lutero tomó la segunda edición de Erasmo y él la utilizó para traducir el nuevo testamento en alemán cuando era estaba ahí enclaustrado en el castillo de Warburg eventualmente esto se convirtió después de varias ediciones en lo que se llama el textus receptus porque se llamaba el texto recibido por todos y llegó a disfrutar una autoridad sobre medida se formó la base de las traducciones como la reina Valera y la King James en inglés ahí viene de la traducción de Lutero no de Lutero perdón brinqué aquí buena aclaración estamos hablando del textus receptus de Erasmo o sea puede que entonces Lutero tradujo del textus receptus o más bien de Erasmo y luego el trabajo de Erasmo llegó a llamarse después de ediciones textus receptus en griego en griego y luego la reina Valera y el King James que llegaron a ser las versiones dominantes en el mundo hispanohablante y angloparlante respectivamente fueron traducidos del textus receptus que tenía una base muy muy delgada podemos decir de manuscritos griegos y de manuscritos más tardíos no tan antiguos sin embargo igual que podemos ver una tendencia en la historia de la iglesia hay una tendencia de venerar cierta versión la veneración o respeto si podemos decir de la vulgata retardó la publicación de de este de Nuevo Testamento en griego y luego la recepción y la exaltación de textus receptus retardó durante dos siglos la publicación de mejores versiones del Nuevo Testamento en griego después de descubrir muchos manuscritos mucho más antiguos pero por la veneración y respeto hubo mucha resistencia igual en inglés el King James o la King James pues este durante siglos era la Biblia de los angloparlantes y una resistencia a un cambio igual en español la Reina Valera reina entre los evangélicos sobre todo y hay resistencia de un cambio y podemos ver esa tendencia a través de la historia durante los siglos pues aquí hay un error tengo que redactar esto durante los ah no está bien los siguientes dos siglos muchos manuscritos se descubrieron con variantes en el texto entonces aquí lecturas diferentes variantes que no están en el textus receptus y cuando alguien quería mencionar este variante era casi casi como hereje tú estás en contra de la Biblia porque Dios nos ha dado el textus receptus entonces esta como resistencia al finales del siglo XVIII empezó la crítica textual en una forma más científica entonces estamos hablando de dos siglos hasta romper con la el dominio del textus receptus y aquí unos nombres importantes Grace Bach y podemos ver las fechas o sea dos siglos después de Erasmo categorizó los manuscritos en tres grupos y luego él hizo 15 cánones de crítica textual el primer canon fue que la lectura breve es preferible a la larga porque él determinó que las escribas tenían la tendencia de agregar cosas más que quitar cosas para aclarar para suavizar para armonizar a veces y él abandonó el texto receptus y publicó su propia versión luego Carl Lachman publicó otra versión crítica y cuando hablamos de crítica estamos hablando de crítica es comparando o sea evaluando no crítica en forma negativa es evaluando variante con variante y él fue atacado atacado por abandonar el textus receptus luego Tischendorf publicó ocho ediciones del Nuevo Testamento en griego y luego llegamos a Westcott y Cord ellos unos de los más prominentes más importantes en la historia publicaron un debe ser publicaron tengo que redactar esto publicaron un Nuevo Testamento griego y también explicaron los principios de la crítica textual y estos son algunos principios tenemos evidencia interna que incluye probabilidad intrínseca lo que es probable que el autor haya escrito y la probabilidad transcri 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 creo que estoy inventando una palabra ahí transcri ninguna palabra existe pero me entiende lo que probablemente lo que es probable que los escribas hayan hecho con el texto entonces uno es que es lo más probable que Pablo haya escrito y luego la segunda pregunta es con esta dificultad y varios variantes cual es la explicación más probable que los escribas hayan hecho con este texto para producir los variantes luego evidencia interna de documentos evalúa la calidad del manuscrito su fecha su condición etc y también la evidencia genealógica analiza la historia de los variantes no sólo el número de instancias y esto es muy importante porque de minúsculas tenemos diez veces las minúsculas que los unciales entonces si simplemente contamos ¿quién gana? minúsculas pero ¿cuál es más antiguo? unciales entonces no es tanto el número sino la genealogía de qué familia es si tengo diez manuscritos más tardíos y son de la misma familia debe tener el peso de un manuscrito porque es de la misma familia a lo mejor fueron copiados de una misma fuente no debo decir ah diez contra uno yo gano no o sea debo decir a lo mejor tengo diez más tardíos y uno más antiguo pues ¿cuál gana? el más antiguo normalmente no siempre pero normalmente bien y la evidencia de grupos compara un grupo con otro grupo y él identificó varios grupos y él identificó algunos él llamó uno neutral o sea porque él consideró que más bien ellos ellos consideraron que era más más puro y más antiguo luego los textos críticos que contienen un aparato crítico que compara los variantes más populares hoy en día son estos dos no hubo un testumentum graise Nestle Alan y estos son dos dos eruditos del siglo pasado y esta es la edición número 26 entonces pueden ver cuántas ediciones ha habido y creo que es la última y él ya la compré yo la compré en 83 y creo que no ha habido otra después 1979 y The Greek New Testament de las United Bible Societies las Sociedades Bíblicas Unidas UBS UBS decimos cuarta edición 1993 y aquí ellos tienen desgraciadamente o no sé si sea desgraciadamente para el para los novatos mal amor desgraciadamente tienen sistemas diferentes en sus aparatos críticos entonces aquí tienen el texto y luego al final tienen tienen ahí el aparato crítico con los diferentes manuscritos para los novatos la UBS es es una ayuda no quiero decir que sea trampa o atajo pero dan una calificación y podemos apoyarnos en esa calificación porque ellos son los eruditos nosotros no ellos dan una calificación A si consideran que esta lectura es completamente comprobada no cabe duda B pues esta es la mejor puede haber algo de duda pero podemos tener mucha confianza C pues hay evidencia muy fuerte de los dos lados creemos que es la mejor lectura pero no estamos muy seguros y D casi casi como sabe es decir esta lectura tiene grandes problemas este variante pues no tenemos nada de confianza para decir que realmente es la mejor variante ahora hoy en día se reconocen cuatro grupos de manuscritos las familias Alejandrino Occidental Bizantino y Cesaria y la mayoría de los eruditos dan referencia al Alejandrino representado por P45 o P46 también Aleph y este Vaticanus los de estos son de la familia Alejandrino la mayoría la mayoría de los eruditos consideran que son los de mayor confianza sin embargo hay una minoría de eruditos que abogan por la la familia occidental bien la práctica de la crítica textual buscamos evidencia externa evidencia interna externa fecha de manuscrito la distribución geográfica de los manuscritos que apoyan un variante por ejemplo si tenemos un variante que se encuentra en las lecturas alejandrinas en las occidentales y en las bizantinas que concluimos que este variante era conocido en muchas partes de la iglesia antigua y esto nos da mucha más confianza si está solamente este variante en el cesario pues a lo mejor no tanta confianza porque era algo más regional luego la relación entre las familias de manuscritos y aquí ese ranking podemos decir o de las diferentes familias cuál es la familia de más confianza evidencia interna el variante más difícil se prefiere es uno de los cánones más difícil ¿por qué? porque si yo soy escriba mi tendencia va a ser ¿qué? suavizar dificultades no crear dificultades es una idea de los eruditos de la ciencia de la crítica textual entonces prefieren la lectura más difícil también prefieren la lectura más breve por lo que ya comentamos hay una tendencia de suplir lo que falta en lugar de quitar lo que sobra aunque aunque a veces hay lagunas y cuando brincan de una línea a otra línea a lo mejor una palabra se repite y el escriba levanta la vista ve la palabra escribe levanta la vista ve la palabra más adelante y sigue entonces hay una una laguna ahí entonces a veces en esos casos podemos decir que la lectura más larga se prefiere pero normalmente la lectura el variante más breve y el variante más de acuerdo con lo que sabemos acerca del autor y la ocasión también se prefiere en general este es el canon como general en general hay que buscar el variante que mejor explica el origen de los otros variantes bien vamos a practicar con los versículos que ya mencionamos Mateo 5 18 perdón 5 11 en la reina valera dice agrega mintiendo en la nueva versión internacional no menciona la palabra mintiendo el variante que incluye la palabra mintiendo es apoyado por muchos manuscritos incluyendo unciales alef b c w z minúsculos de las familias 1 y 13 que son importantes familias algunos leccionarios muchas versiones y muchas citas los manuscritos están distribuidos geográficamente se omite esa palabra en uncial de algunas versiones y algunas citas entonces viendo la evidencia externa cual es la referencia incluir esa palabra ahora vamos con la evidencia interna ningún variante es más probable intrínsequemente o sea Cristo podría haber dicho fácilmente mintiendo o no o sea realmente no podemos decir esto no va o si va o sea realmente yo no detecto ninguna preferencia ahí el variante sin embargo el variante corto corto es más difícil porque es más difícil porque es es siempre es algo bueno que la gente nos calumnie es bueno que la gente nos calumnie cuando ellos están inventando cosas pero si yo soy un borracho y un ladrón y la gente habla mal de mí no hay ninguna bendición en eso entonces debemos aclarar que el cristiano cuando alguien nos critica debe ser mentira de su parte no deben estar diciendo cosas verdaderas malas acerca de nosotros por lo tanto podemos entender teóricamente algún escriba que encuentra una dificultad aquí y dice benditos los calumniados no benditos los calumniados cuando no es cierto y podemos ver la tendencia de querer incluir esa palabra mintiendo entonces aquí tenemos que algo de conflicto no es cierto tenemos evidencia externa contundente a favor de la palabra su inclusión evidencia interna como mixta y como la evidencia está dividida y la v s pone la palabra en brackets está en el texto y luego le asigna la calificación c por la duda ahora yo no soy tan experto como estos yo le habría dado una calificación mayor porque para mi la evidencia externa es es contundente sin embargo aprecio el argumento de que la lectura corta explica la lectura larga mejor que la lectura larga explica la la lectura corta porque no veo la motivación de un escriba quitar la palabra ahí está la cosa ven el problema ahí entonces este por eso pusieron una ser y no estoy muy seguro pero puede ser que que en la nueva versión internacional intentaron como cortar la diferencia poniendo calumniar porque calumniar muchas veces tiene la idea de que hablar mal de alguien falsamente entonces a lo mejor trataron de 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 como poner una traducción que no es tanto como la reina voy a mintiendo pero tampoco elimina la idea de de una calumnia falsa entonces puede ser puede ser su intento ahí y si es pues felicidades o sea muy ingenuo ese ese intento de de respetar la situación aquí bien hechos 8 37 aquí 8 37 no está en la nueva versión internacional no existe y aquí el etíope dice como es en Reina Valera Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes ok si y luego el etíope dice si yo creo entonces aquí hay una declaración de fe muy 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 clara el variante que excluye el versículo es apoyado por muchos manuscritos incluyendo papiros papiros los más antiguos papiros P45 uno de los más antiguos P74 iniciales Aleph B C y algunas versiones y pocas algunas pocas citas se incluye el versículo y ahora en dos formas diferentes entonces aún o sea incluir el versículo la evidencia está dividida en dos diferentes dos diferentes versiones dos formas en una uncial muchos minúsculos muchas versiones y algunas citas entonces hay si sumamos los números hay mucha muchos que apoyan la inclusión pero son tardíos no son tan antiguos evidencia interna ningún variante parece mucho más probable intrínsecamente o sea según yo podría estar ahí o no podría estar ahí y cabría dentro de del libro de los hechos o sea no hay nada chocante con incluir o no incluir sin embargo el variante corto no es mucho más difícil pero puede explicar el origen del variante largo y hay una dificultad porque el etíope pregunta agua que me previene de ser bautizado hace una pregunta y una pregunta requiere que una respuesta y el versículo 37 suple la respuesta Felipe dice si crees con todo tu corazón y el dice si creo entonces completa una conversación donde hay una laguna entonces podemos decir que el variante corto es más difícil y el variante corto explica el variante largo pero es inexplicable que un escriba quite esa parte de la conversación no tiene ningún sentido quitar esa parte entonces el UBS omite el versículo en el texto y le califica o sea sin ese versículo le califica a es decir segurísimo segurísimo Hechos 9.6 aquí es cuando Pablo es convertido y Pablo pregunta que quieres que haga entonces este ahí se brinca perdón aquí dice creo que copié a ver creo que hay problema de crítica textual aquí si no eso ayuda eso ayuda no estoy muy seguro que hice pero puedo ver a ver como estuve para no repetir a veces las mismas palabras yo estaba cortando y pegando y creo que hubo algo de un problema de transmisión aquí déjenme ver que dice Hechos 9.6 9.6 ok el variante corto no está bien lo que tengo aquí lo único malo es que dice el versículo 37 no debo quitar el variante corto es apoyado ok corté y pegué del diapositivo anterior pero está bien lo que está aquí el variante corto es apoyado por algunos manuscritos antiguos incluyendo papiro P74 unciales Aleph A B y C el variante largo es apoyado por la mayoría de los manuscritos pero no los más antiguos y por unas versiones evidencia interna ningún variante parece mucho más probable intrínsecamente el variante corto no o sea cualquiera podría caber ahí pero el variante corto no es mucho más difícil pero puede explicar el origen del variante largo puede algún escriba puede detectar algo que falte en la conversación que Pablo diga pues que hago y luego la respuesta hace eso VS ni menciona los variantes lo cual indica una calificación más fuerte que A porque está diciendo no vamos a tomar espacio para tratar con S porque la verdad es tan contundente que ni tenemos que entrar y aquí vemos una diferencia en los en los aparatos críticos de estos dos textos en la Nestle Alain incluye más variantes pero incluye menos manuscritos en la lista aquí en VS incluye menos de los variantes pero luego la lista que da es enorme probablemente demasiado porque incluye hasta cosas que probablemente no tienen gran peso pero son dos diferentes formas de practicar la crítica textual bien primero de Juan 5 7 y 8 esto es un caso famoso aunque no es difícil no es difícil evidencia externa porque ahí incluye el Padre el Verbo y el Espíritu Santo pues ahí claramente la doctrina de la Trinidad la omisión de versículos se apoya por muchos manuscritos incluyendo unciales minúsculas leccionarios versiones y citas la inclusión de versículos se apoya por algunas versiones y manuscritos griegos tardíos el más antiguo es del siglo 16 y lo que pasó es que cuando Erasmo publicó su Nuevo Testamento en griego le echaron en cara y le reprendieron porque no incluyó esa cuestión de la Trinidad y el dijo no pude porque no está en ningún manuscrito griego ninguno y el dijo si lo encuentran si ustedes demuestran ese versículo en algún algún manuscrito griego yo lo incluyo y no debería haber dicho eso porque ellos de repente encontraron o fabricaron un manuscrito con ese versículo y el dijo soy un de mi palabra lo incluyo pero él en la introducción él explicó que él tenía él sospechaba de que ellos habían inventado ese manuscrito pero como o sea lo grave es que como el Textus Receptus llegó a ser así tan exaltado está en la Reina Valera está en la King James por por ese error ahí de Erasmus si ¿en papiros no es nada? no no en papiros según yo a ver déjenme ver déjenme ver esta sección los sí porque no todos los por ejemplo en el en el web si compras el The Greek New Testament de la UBS viene aquí una lista de los manuscritos principales esta es la lista cuando yo estaba en el seminario y según yo no soy tan viejo pero aquí llega a P76 y aquí en una copia que compré más recientemente llega a P97 entonces han ido descubriendo pero aquí dice Papiro 1 y luego contenido E Evangelio y luego P Paulina o sea Epístolas Paulinas y luego R Revelación o sea Apocalipsis etcétera etcétera pero las las católicas o sea C son las cartas católicas es las cartas generales Pedro Juan Judas estoy viendo que hay muy pocos papiros que tienen la la C hay algunos y tendríamos que ver cuáles cartas a lo mejor tienen primero de Pedro pero no tienen primero de Juan etcétera cosas así pero parece que la evidencia en los papiros para las cartas generales no es muy fuerte entonces lo mejor que tenemos son unciales bien VS imprime en el texto y le califica A yo creo que más por curiosidad lo publica porque realmente debate no hay o sea realmente defender la lectura larga es muy muy difícil entonces lo pone aquí porque es un ejemplo histórico de mucha importancia pero podemos ver aquí teología más desarrollada de la Trinidad pues ya sobreimpuesta sobre el texto de primero de Juan ok conclusión es el mismo caso en el final largo de Marcos no mencioné el final largo de Marcos hay 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 dificultad al final de Marcos porque Marcos en los los manuscritos más antiguos que tenemos termina con el versículo 8 tenía miedo exacto es una una manera muy rara de terminar de terminar un libro y no hay precedente de terminar un libro con un una palabra que es una una partícula que es por es decir en griego dice la el orden es otro pero sería terminar el libro diciendo tenía miedo porque o sea porque tenía miedo pero en griego es tenía miedo porque o sea sí claro como película francesa y se termina y quedas ahí como ¿qué pasó? y luego y luego y luego hay dos diferentes lecturas hay una conclusión corta y una conclusión larga y ahí en la conclusión larga tenemos cosas como tomarán serpientes y no les morderán y hay grupos de cristianos en las montañas en los Estados Unidos que parte de su rito es demostrar su espiritualidad jugando con serpientes ahora ¿es palabra de Dios o no es palabra de Dios? o sea es algo serio aquí ¿no? y entonces hay cuatro posibilidades una posibilidad es que Marcos terminó a propósito así para dejarte atónito otra posibilidad es la conclusión corta que no es probable porque vocabulario muy diferente estilo muy diferente igual la terminación larga tampoco muy probable porque es otro estilo otro vocabulario y otra posibilidad es que se haya perdido la conclusión original y se puede aquí evaluar es muy interesante ver todos los manuscritos con las diferentes variantes pero ahí es el problema es un problema de crítica textual bien concluimos un conocimiento básico los puede ayudar a interactuar con los comentarios bíblicos académicos los populares los devocionales no van a meterse en este asunto los académicos sí y también entender las diferentes traducciones porque está esta palabra así y por qué no está así en otra versión para la exégesis es mejor utilizar una versión más moderna como la biblia de las américas siempre comparando con la reina valera pueden apoyarse en las calificaciones del texto de la ubs porque ahí tenemos la la opinión de los expertos y también otra vez pueden tener alta confianza en el texto del nuevo testamento estamos hablando de una parte minimísima del nuevo testamento hay que tener cuidado en no aferrarnos a una versión en particular y también me ofrezco no soy experto pero tengo algunos años practicando a cierto nivel quizás nivel pastoral no nivel de un académico pero practicando la crítica textual y en sus ensayos exegéticos tienen que luchar con esto algo que pueden hacer es buscar un texto que no contenga problemas textuales a lo mejor está bien o sea puede ser recomendable no buscar problemas problemas